Álvaro Uribe y Claudia López se unieron para defender a Iván Duque de ataque en Estados Unidos. No tiene la más leve mancha. Dos de los más fuertes contradictores políticos se juntaron en solidaridad con el expresidente que dirigió a Colombia entre 2018 y 2022. No dejan de leerse reacciones al video en el que el periodista y activista estadounidense Dan Cohen increpa al expresidente Iván Duque y lo sindica de paramilitar y narcotraficante. Desde todas las esferas de la política se emprendieron mensajes de solidaridad hacia el exmandatario que paseaba junto a su familia en Washington cuando sucedió el hecho. Incluso viejos contradictores de Duque como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dejaron de lado sus diferencias políticas y emitieron vehementes pronunciamientos de rechazo contra lo sucedido. La mandataria capitalina por su parte invitó a ponerle altura al debate y calificó de mala fe del suceso. Altura, argumentos y respeto en el debate democrático es lo menos que podemos dar, recibir y permitirnos. Asaltar de manera engañosa una figura pública que camina desprevenida con sus dos hijas menores para soltarle una retaíla que no espera respuesta sino viralidad es mala fe. Mi solidaridad y respeto con el expresidente Iván Duque, sus hijas y familia, aseguró la burgo maestre. Otro que tampoco dejó pasar desapercibido el tema fue el también expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no solo fue el mentor político de Duque en 2018 sino que también es el jefe natural del Centro Democrático. El partido con el que el exmandatario venció a Gustavo Petro en las elecciones en las que logró llegar a la casa de Nariño. En su cuenta de Twitter, Uribe se mostró indignado por las graves acusaciones que Dan Cohen le hizo a Duque en las que, entre otras cosas, lo acusó de que José Hernández Aponte Algañeñe Hernández habría financiado su campaña presidencial en el 2018. La honestidad del expresidente Iván Duque no tiene la más leve mancha. Además, Luis Guillermo Echeverri manejó los recursos de la campaña con todo el decoro. Defendió el investigado exjefe de Estado. Aunque ha diferido con él en la gran mayoría de temas, el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos, el abogado Martín Santos, también se solidarizó con Iván Duque. Hay que recordar que el retoño del Nobel de Paz fue increpado en el extranjero por una puribunda ciudadana que lo cuestionó por ser hijo del político que gobernó Colombia de 2010 a 2018. No soy fan del expresidente Iván Duque, ni de su gobierno, pero la manera como lo increparon es inaceptable. Porque lo vivimos tan bien, lo rechazamos, aseveró el primogénito de Juan Manuel Santos. El precandidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, que además es ex senador, igualmente se solidarizó con Duque. Todo mi repudio al comportamiento y a los ultrajes proferidos por este individuo Cohen. Mi solidaridad al expresidente Iván Duque y su familia Trinó. ¿Qué le dijo el periodista al expresidente? El comunicador Dan Cohen, que de acuerdo con la información consignada en su perfil de Twitter hace parte del medio Uncactoric News, fue quien se atrevió a interrogar al exmandatario, a quien se le notó la incomodidad por este repentino cruce, que rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales y que se produjo delante de algunos de sus familiares. ¿Le parece si hablamos en inglés? Le preguntó Cohen al expresidente, quien iba acompañado. Sí, claro, respondió Duque. Luego le pidió una foto y fue en ese momento en que soltó su primera y polémica frase. ¿Podemos decir Ñeñe Hernández? Lo que de inmediato fue captado por el exmandatario. Acto seguido, Duque se despachó. No, Ñeñe Hernández es un hijo de puta hombre. Le dijo al periodista en perfecto inglés. Luego vino la contrapregunta de Cohen. ¿Quién no quiso quedarse con esta contestación? Insistió en provocar al mandatario el pago por tu campaña. ¿Cuánta cocaína pagó por tu campaña? Expresó el comunicador inquieto por este asunto.